Hola, la verdad que el equipo está muy bien, bueno, con muchas ganas de que sea juez para enfrentar el partido, de saber manejar el resultado que sacamos de local, que fue bueno, pero sabemos que va a ser un partido con un rival complicado en su estadio, con su gente, sabemos que va a ir mucha gente de León también a apoyarlos, así que apoyarnos nosotros y esperamos hacer un buen partido, ir a jugar de igual a igual como León siempre lo hace, tomar sus precauciones, pero yo creo que haciendo un gol va a ser muy importante porque sería una gran diferencia que podríamos sacar con un gol, así que eso lo idearon.